Música Los miembros de la Junta de Personal y el Comité de Empresa del Ayuntamiento de Telde se vieron las caras ayer jueves con la alcaldesa Carmen Hernández y el concejal de Régimen Interior Agustín Arencibia para dar un repaso a los temas más relevantes relativos al área de recursos humanos. En cuanto a las incapacidades transitorias, los municipios recordaron que en la mesa de negociación se acordó equiparar con el Gobierno de Canarias el catálogo de supuestos de todas aquellas incapacidades por las que los trabajadores públicos perciben el 100% del sueldo. Sin embargo, esta decisión tiene que pasar todavía por el Pleno, pero antes deberá recibir el visto bueno de un sindicato que aún no se ha pronunciado al respecto. Por otro lado, también se habló de las dificultades que el Gobierno de Telde se está encontrando a la hora de concentrar al personal de los diversos servicios municipales en sedes como la nave del Goro. En otro orden de cosas, también se abordó el Reglamento de Control Horario por Huella Dactilar y el Protocolo Antiacoso, normas en las que aún se está trabajando y que el Gobierno local tiene previsto que entren en vigor próximamente. Además, durante la cita los sindicatos preguntaron qué criterios se están siguiendo para conceder o no comisiones de servicio. Y en ese sentido, los mandatarios municipales recalcaron que, dada la situación y las necesidades del Ayuntamiento en materia de personal, salvo casos muy concretos que lo justifiquen, no se conceden estas comisiones. Las playas de San Bartolomé de Tirajana no han registrado la presencia de un ejemplar de tiburón, como de forma errónea se ha difundido en diferentes redes sociales con el apoyo de una grabación videográfica. El concejal de Seguridad y Playas del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, José Carlos Álamo, ha desmentido de forma categórica que algún ejemplar de alguna variedad de escualo haya hecho aparición en la jornada de este jueves en alguna de las playas del municipio. En las imágenes difundidas se observa la existencia de un pequeño espigón correspondiente a un muelle, que en ningún momento se corresponde con alguna infraestructura en el municipio tirajanero. Otro de los detalles que reafirman la inexistencia del tiburón en el sur es la uniformidad que portan los socorristas de Cruz Roja, ya que el coordinador de la zona sur de la citada organización ha señalado que esa vestimenta no es la que usan los equipos de Cruz Roja de las playas de San Bartolomé de Tirajana. Desde el Ayuntamiento lamentan y rechazan la facilidad con la que se difunden imágenes sin contrastar a qué zona pertenecen, atribuyéndolas a una zona turística de primer nivel como es Más Palomas, con el posible perjuicio que este tipo de comunicaciones pudiera generar en un destino vacacional consolidado, que anualmente recibe millones de visitantes y que es el motor económico de Gran Canaria. Nueva Canarias y Coalición Canaria en Terror tachan de impresentable la subida de honorarios del concejal del Partido Popular en el Consejo de Administración de Aguas de Terror en un 4% para los últimos seis meses del 2017 y mientras los sueldos de los trabajadores se congelaron por dos años consecutivos. Les resulta impresentable que el concejal José Luis Baez se suba a sus honorarios un 4%, pasando de 48.000 euros a la nada despreciable cifra de 54.000 euros para los últimos seis meses del año 2017. Mientras Baez y la alta dirección de la empresa ve incrementado su sueldo año tras año, en el caso de algunos con subidas entre un 4 y un 7% de los sueldos ya de por sí astronómicos, superando todos los 100.000 euros al año. El personal de la fábrica de Aguas de Terror tiene sus sueldos por dos años congelados y apenas llegan a los 1.000 euros mensuales. Paradójicamente y a pesar de que las cifras de ventas son mayores, facturando a Aguas de Terror cerca de 30 millones de euros anuales, esto no se ha visto incrementado por un aumento de la plantilla en la práctica de la fábrica. La concejala de Nueva Canarias, Isabel Guerra, afirma que ven un abuso intolerable que evidencia que la empresa está lucrando a unos pocos. Y piden un aumento del sueldo paulatino y como mínimo el que se aumente al concejal Báez para los empleados, que compense la congelación salarial a la que les han sido sometidos durante estos años y que aumente la plantilla especialmente en incrementos puntuales de producción. El Ayuntamiento de Mogán pone en funcionamiento desde hoy viernes 7 de julio un dispositivo especial de seguridad para evitar los botellones durante las fiestas del Carmen en Arguineguín. Los efectivos de la Policía Local de Mogán, Guardia Civil y Policía Canaria realizarán controles y velarán por que no se realicen botellones ni se sirva alcohol a menores de edad en establecimientos. La alcaldesa de Mogán, Honalia Bueno, ha señalado que al parecer se está organizando desde otros municipios de Gran Canaria la llegada masiva de guaguas a Arguineguín durante este primer fin de semana para asistir a la fiesta del agua. En ediciones anteriores, la fiesta del agua de Arguineguín era un evento en un recinto cerrado que se convertía en un llamamiento masivo a menores de otros municipios que venían a consumir alcohol y otras sustancias. La alcaldesa de Mogán ha resaltado que las fiestas del Carmen son especialmente para la gente del pueblo de Arguineguín y Playa de Mogán. Siempre serán bien recibidos todas las personas que vengan a compartir la fiesta con responsabilidad y lo que no puede volver a suceder es que las fiestas del Carmen se convierten en un botellón como ha ocurrido en ediciones anteriores. Bueno, ha advertido de que se van a realizar férreos controles por parte de los cuerpos de seguridad por lo que esperan que estas medidas sean disuasorias para aquellos que tienen pensado ir a Arguineguín a emborracharse y no a disfrutar las fiestas con responsabilidad. Las cuatro playas de Telde en las que ondearán a partir de la próxima semana la bandera azul serán espacios cardioprotegidos ya que contarán por primera vez en su historia con un desfibrilador que será instalado en cada una de ellas por la delegación que lleva la edila nacionalista Gloria Cabrera. El Ayuntamiento de Telde estará el próximo jueves 13 de julio las banderas azules en las playas de Melenara, Salinetas y Olla del Pozo y por primera vez en La Garita. La Consejalía de Playas ha retrasado hasta ese día el acto de colocación de la bandera que este año se concentrará en La Garita porque su departamento estaba gestionando la adquisición de cuatro desfibriladores para dotar de este aparato a cada una de las cuatro playas distinguidas con el distintivo que otorga la Fundación para la Educación Ambiental en colaboración con varios departamentos de la Organización de las Naciones Unidas a los puertos y playas que cumplen los parámetros exigidos de calidad del agua de baño, limpieza y prestación de servicios sanitarios y de seguridad. Los puntos donde se colocarán los aparatos estarán próximos a los puestos de salvamento y socorrismo que cubren la vigilancia en estas playas. El líder del colectivo ecologista turcón Honorio Galindo ha sido condenado como autor de un delito leve de daños a la pena de un mes de multa a razón de ocho euros diarios y acabó ni a la heredad de aguas de las palmas Dragonal, Bucio y Bribesca la cantidad de 1.480 euros además de las costas procesales. Los hechos probados fueron además reconocidos por Galindo que aseguró que pretendía intentar salvar la naturaleza del barranco. El juzgado de instrucción número 5 de Las Palmas considera aprobados los hechos denunciados por la heredad que gestione el agua que riega el barranco de la mina que acusaba al líder de Turcón de haber dañado sus infraestructuras para liberar el agua que mantiene el cauce. Según el tribunal está aprobado que la heredad es sesionaria por acuerdo del Ayuntamiento de Las Palmas de la tubería de agua que transcurre desde el túnel de la mina en los molinos de la cumbre hasta la estación de la lechuza en San Mateo. También reconoce como aprobado que la asociación ecologista Turcón no estaba de acuerdo en el encauzamiento del agua por lo que en junio de 2015 Honorio Galindo decidió que había que reponer el cauce libre del agua dado que ninguna administración lo había acordado rompiendo una arqueta y taponando las tuberías con espuma rellenadora provocando la salida del agua libremente. Ayer jueves 6 de julio trabajadores de la empresa hermano Santana Cazorla se manifestaron en la capital Gran Canaria para dar a conocer su malestar con la situación actual a la que se están enfrentando. Llevamos más de un año con un preaviso de huelga indefinido para todos los meses que si el día 5 no ha cobrado a los trabajadores el día 6 de cada mes estaremos en huelga. ¿Qué es lo que ocurre? Que hasta ahora ese hecho no se había dado. ¿Por qué? Porque siempre venía la empresa o el día 5 los llamaba oye que ingreso mañana oye 3 días ingreso y la gente no va a ir a la huelga a perder un día de trabajo o dos días de trabajo para cobrar lo que ya han trabajado y lo hemos esperado lo hemos hablado con la gente y se espera pero esta vez el tema ha cambiado totalmente en el sentido de que la autoridad laboral le ha dicho a la empresa primero que se reunían el 17 está todo aprobado la facturación y todo pero hasta que no se haga la Junta del Gobierno no autorizan los pagos y que se reunían el día 17 de este mes luego que se reúnen el 10 y los trabajadores no están dispuestos pues ya no es el 10 que si ingresan que no lo vamos al día 15 y los trabajadores sin cobrar la fecha que estamos los bancos las hipotecas los alquileres todo Marco Carola es un icono mundial y tiene una capacidad innegable para mantenerse desde los albores de la década de los 90 en el elegido grupo de DJs top internacionales él será el máximo protagonista mañana sábado 8 de julio del festival Matsu que se celebrará en la plaza de la música de las palmas Marco Carola que para esta presencia en Canarias compartirá escenario con Never Dogs León Javier Carballo y Sebastián Roya comenzó a agigantar su figura desde el sur de Italia desde donde transportó la por entonces floreciente escena napolitana a numerosos rincones del resto del mundo más de 20 años después Marco sigue siendo uno de los artistas más respetados de la escena tecno y ampliamente considerado como uno de los factores clave para impulsar el género hacia el reconocimiento mundial dentro de la música electrónica como un venerado productor y exitoso director del género Marco ha encabezado marcas como Design Music Zenit Cuestión One Tossan y Domino mientras lanzaba su música en una selección de las mejores marcas del mundo Marco se ha mantenido como uno de los DJs más demandados del planeta a lo largo de las dos últimas décadas y con la base de sus largas sesiones Marco siempre está predispuesto a un trabajo sutil de cara a la multitud Ad Intus el espacio que habitamos del artista tinerfeña Romina Rivero plantea una reflexión personal de la psique humana partiendo desde la universalidad y versatilidad de las formas plásticas la exposición que se inaugura hoy viernes en el Centro de Arte La Regenta es un ejercicio de introspección creativa en la que lo sensorial domina el discurso esta exposición se enmarca en la línea de trabajo del Centro de Producción Gran Canario dependiente del gobierno de Canarias en su sala destinada al fomento y a la visibilidad de creación artística actual que quiere ser plataforma para los jóvenes creadores canarios estimulando sus trabajos y ampliando el conocimiento del público Romina Rivero es graduada en Bellas Artes por la Universidad de La Laguna y entre sus exposiciones destacan instantes sutiles de letter en la sala de arte Los Capitanes y colectivas como giro académico en el Cabrera Pinto y La Mesa La Noche África llega hoy viernes a las palmas de la mano de Toto ST elenco da Paz y hermanos Tinue en un concierto que no solo marca el arranque del festival Canarias Jazz Ammas Heineken sino del aniversario de Casa África las actuaciones tendrán lugar a partir de las 8 y media de la noche en la Plaza del Pilar en el barrio de Guanarteme de la capital Gran Canaria el festival Canarias Jazz Ammas Heineken inicia hoy viernes un total de 11 noches de conciertos con algunos de los mejores músicos del momento Tenerife la graciosa Gran Canaria y La Palma vivirán de forma simultánea al inicio de una 26ª edición que aglutina en su programa 46 conciertos de 26 proyectos musicales distribuidos en escenarios de 6 islas en particular el Enco da Paz es un proyecto creado en el año 2015 con la intención de transmitir un mensaje de integración social en la capital angoleña y en el año 2016 recibió el premio de los Angola Music Award en la categoría de Kuduro gracias a su composición SOMEXERAN en la actualidad el Enco da Paz está formado por sus creadores aunque llegaron a participar hasta 15 músicos y bailarines que contribuyeron a hacer posible el éxito tanto comercial como de nexo entre las diferentes clases sociales angoleñas siendo este el principal objetivo del proyecto Ayer jueves se presentó Leandro Chichisola segundo fichaje de la Unión Deportiva para la temporada 2017-2018 que llega con la intención de convertirse en el portero titular El nuevo portero de la Unión Deportiva reconoció que no es el mismo portero que dejó River Plate hace años sino que en Italia en las filas del Especia Calcio de la Serie B ha mejorado El guardameta ha firmado un contrato por una temporada con otras tres opcionales y Leandro Chichisola competirá por el puesto de portero titular con Raúl Lisoain renovado recientemente El Maspalomas Golf acoge mañana el cuarto torneo Vital Suite Residencia Saludan Spa bajo la modalidad de parejas con mejor bola de salida a tiro a las 9 de la mañana Premios Scratch y Handicap El torneo es puntuable para el ranking Maspalomas Golf 2017 y clasificatorio para la gran final del 19º Circuito Canarias Sport & Golf Un total de 60 parejas se han inscrito para el torneo siendo esta una cifra récord quedándose en lista de espera más de medio centenar de parejas Los cielos estarán hoy viernes poco nubosos o despejados salvo en el norte de las islas donde habrá nubosidad y posibles lluvias dispersas según la Agencia Estatal de Meteorología que anuncia temperaturas mínimas en ascenso y vientos del nordeste con rachas de hasta 60 kilómetros por hora Las temperaturas mínimas en las palmas de Gran Canaria serán de 21 grados y en Santa Cruz de Tenerife de 22 mientras que las máximas alcanzarán los 27 grados en ambas capitales En cuanto al estado de la mar anuncia vientos del norte o nordeste de fuerza 4 o 5 marejada o fuerte marejada y mar de fondo del norte de la mar